¡Soludos! Soy el señor VCR, que son las mismas siglas que videocassette recorder. ¿Coincidencia? No lo creo. Bien. La historia del cine se ha caracterizado siempre por el movimiento. Las hostias, gente que salta, gente que corre, gente que se persigue, hostias, 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 correr, saltar, pegarse, etc. Bien. ¿Nos podemos remontar hasta el principio de esta tendencia en el cine? Pues sí. De hecho, creo que lo más antiguo que nos podíamos poner a buscar es esto. Dentro vídeo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Toma, joder! ¡Ay, qué grande! ¡Sí, señor! Vale, no. Probablemente no sea lo más emocionante que habéis visto en vuestra vida. Lo entiendo. Pero bueno, la base está ahí. Ahí está todo. Y el cine, con el tiempo, fue evolucionando y se fue convirtiendo en un medio, obviamente, infinitamente más complejo. Con un montón de géneros, subgéneros y cosas por el estilo. Pero siempre ha prevalecido eso, el movimiento y la acción. Y bueno, hay un montón de géneros dentro de la acción. No sé, vamos a ponernos a repasar un poquito algunos o algunos que tenemos en nuestra memoria de manera más reciente. Para empezar, algo que se me ocurra directamente, podríamos hablar de esos chinos. Esos chinos con sus locos cables y sus locas espadas saltando. Luego, los héroes clásicos de los años 80, con sus músculos hipertrofiados. Y todos aquellos villanos rusos que venían del frío. Están muertos. Muertos. Aunque en aquella época y algo después, Asia no se quedó para nada atrás en lo que a acción se refería. Aquí unos ejemplos. VINCENTOS 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 Bueno, seguramente los más viejos del lugar recordaréis también a los ancestros de estos héroes asiáticos, gente que sólo con sus puños ya era capaz de derrotar a cualquiera, con sus extrañas técnicas de Kung Fu, e incluso se llegaban a pelear en la propia mesa del comedor. Bolas de púas. ¿Qué haces? Fíjate bien, la flecha oculta. ¿La flecha oculta? ¿Qué haces? ¿Sabes que una copa contigo vale por mil? ¿Y qué me decís de los noventa, queridos? Esa década en la que todo era chungo y extremo... Los noventa, unos años llenos de héroes, con mucha actitud, y que pronunciaban unas tremendas frases lapidarias. Oye, por si nos matan, te diré una cosa. Tienes el pene más grande que he visto en mi vida. Gracias. 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 ¿Te gustaría recibir una lección? Gracias. 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 www.ninjavscomando.wordpress.com Hasta la próxima. ¡Yippie kai! Motherfucker.